¿Qué es el asma? ¿Qué es el asma? Ya, entonces, la idea es que conversemos un tema que mezcla dos cosas importantes. Frecuentemente vamos a ver pacientes con crisis asmática en el servicio de urgencia, porque cuando se obstruyen somos el centro de respuesta, y que el asma es una patología bien compleja porque tiene un perfil de cuadros clínicos que desafortunadamente es difícil marcar una diferencia entre un asmático leve y un asmático grave. Va a tomar tiempo y experiencia de definir cuándo se enfrenta a un asmático grave. Cuando vean un asmático grave lo van a reconocer, va a ser un paciente francamente crítico. Y en ese paciente, en general, no hay un manejo claro y bien definido respecto a la ventilación mecánica no invasiva. Por lo tanto, lo que quería es plantearle algunos temas como para que tengan en mente y entiendan un poquito qué estamos tratando de hacer cuando usamos ventilación mecánica no invasiva. Y específicamente, qué rol podría tener en el manejo del asmático grave. Primero que nada, esto, el asmático grave es un paciente que está con una crisis obstructiva que de verdad está en falla respiratoria. No es el que está obstructivo, que está conversando, que está con aumento de trabajo respiratorio, retracción costal, ese es un asmático con una crisis severa. El asmático grave es el individuo que está en falla respiratoria. Y como les digo, no hay una herramienta o un test específico que permita definir a ese paciente. Pero es un individuo que rápidamente ustedes lo van a reconocer. No por los primeros signos vitales, no por la ocultación, no por alguna radiografía, sino que probablemente por la respuesta al tratamiento. Va a llegar un paciente asmático muy obstruido y en general la mayor parte de los asmáticos graves dentro de los primeros 20-30 minutos tú lo puedes tener en muchas mejores condiciones. El asmático grave a los 20-30 minutos de trabajo encima al lado del paciente sigue más o menos igual. Y en ese momento se tiene que activar un track de manejo que es totalmente distinto que el otro asmático. No podemos seguir haciendo lo mismo porque el resultado no va a ser bueno. Y eso probablemente para nuestro paciente no le va a aportar nada a su resolución. Acuérdense que en el paciente asmático no es lo mismo que el paciente EPOC. En el paciente EPOC tenemos dos componentes. Uno es que sí, hay obstrucción desde la vía respiratoria por un componente inflamatorio, por secreciones, pero hay un daño a nivel alveolar. Y ese daño a nivel alveolar implica que desde el punto de vista fisiopatológico, a pesar que haya obstrucción y uno lo esculte y suenen obstruidos, esto es un componente fundamental desde su cuadro clínico. Y eso explica por qué son tan agradecidos de la ventilación mecánica no invasiva. El problema es que como vemos que estos pacientes andan tan bien con el ventilador mecánico no invasivo, nos parece que probablemente esto es atribuible a cualquier otra patología. Y asimilamos el asmático que suena con el paciente EPOC que suena. Por lo tanto, creemos que la fusión de estas dos cosas, el asma grave y la ventilación mecánica no invasiva, va a tener el mismo resultado que en el paciente EPOC. Pero desafortunadamente, si alguien ha visto la serie, no siempre funciona como uno espera. Y, por lo menos desde mi punto de vista y desde la evidencia que hay, la ventilación no invasiva en el paciente asmático no tiene los mismos resultados que uno espera en el paciente EPOC. Tratemos de entender un poco por qué, desde el punto de vista fisiopatológico. Cuando nosotros utilizamos ventilación mecánica no invasiva, tenemos dos grandes objetivos. Primero, es tratar de mejorar la oxigenación del paciente. Y el segundo, es tratar de mejorar la ventilación del paciente. Esas son las dos intervenciones donde nuestro ventilador no invasivo nos va a ayudar. Desde el punto de vista de oxigenación, los dos parámetros que podemos modificar en la FIU2 que le damos al paciente. Mientras mayor aporte de oxígeno le demos, mayor va a ser la cantidad de oxígeno disuelto, mejor el transporte de oxígeno. Y la segunda, es aumentar la superficie de intercambio. Si le agregamos PIP al paciente, lo que hacemos es reclutar al velo que no estaba funcionando y que ahora empiezan a intercambiar oxígeno. Por lo tanto, con eso, mejoró la oxigenación. Desde el punto de vista de FIU2, el ventilador mecánico no invasivo no aporta más FIU2 que una marcarilla de recirculación bien puesta con un paciente en buena posición. Va a ser 90% una marcarilla de recirculación, 100% un ventilador no invasivo. Así que, con medidas no invasivas, podemos aumentar la FIU2 del paciente. Y lo hacemos cuando llega una marcarilla grave, le colocamos una marcarilla de recirculación y vemos que en general, la mayor parte de las veces, la oxigenación no es un problema. Desde el punto de vista de presión positiva de fin de expiración, estos pacientes, al tener un componente obstructivo muy importante y un pulmón que tiene su electricidad conservada, que une la diferencia con el paciente EPOC, mantienen presiones de fin de expiración altas. Así que, desde ese punto de vista, el ventilador no va a estar reclutando más alveolos a agregarle más presión positiva. Incluso, ¿alguno de ustedes ha tenido una crisis asmática severa? ¿Nunca se han obstruido de verdad? De verdad es angustiante, uno. Por eso los pacientes llegan muy, muy angustiados. Segundo, el trabajo y el esfuerzo para botar el aire es bien importante. Cuesta mucho botar el aire. De nuevo, ¿alguno se ha puesto un ventilador no invasivo? ¿Cuesta botar el aire? Como la mierda. Entonces, de verdad, la sensación de estarme dentro de esa máscara, dando de botar aire contra empleándole a la máquina, y además con tu sistema que nos está ayudando, es súper angustiante. Así que, desde el punto de vista de presión positiva, es poco lo que estamos obteniendo. Y la presión positiva es para mejorar la oxigenación, no es para ninguna otra cosa. Así que, si nuestro paciente no está francamente desaturando en forma severa, y responde bien a una mascarilla de recirculación, probablemente el tema de oxigenación está resuelto. Y el ventilador no invasivo no es mucho lo que nos va a aportar. Y además, acuérdense que tu objetivo es que darle presión positiva a los alveolos. Si les doy presión positiva, recluto alveolos, mejoro su trabajo. Este paciente probablemente ya va a estar con presión positiva intrínseca. Y si yo le empiezo a meter presión positiva sobre eso, sin poder calcular bien qué es lo que está ocurriendo, finalmente lo que puedo terminar generando es daño alveolar y cero beneficio. Incluso el paciente se va a sentir mucho más incómodo, porque le va a costar mucho más lo que lo está matando, que no puede botar el aire. El individuo no es capaz de expirar. Yo le estoy dando presiones positivas grandes, y eso le va a generar más autopip y finalmente mayor complicación. Desde el punto de vista de ventilación, acuérdense que lo que estamos viendo es cuánto aire soy capaz de movilizar. Y básicamente el parámetro que utilizamos para medirlo es el CO2. Si el CO2 está alto, el paciente está ventilando poco. Si el CO2 está bajito, el paciente está ventilando en forma importante. Y si se mantiene el rango normal, está haciendo lo que tiene que hacer. Así que esto es nuestro marcador. El CO2 es un gas que defunde muy fácil, así que no tiene complicaciones. Y es muy dependiente de la ventilación. Así que se mueve muy rápido desde el punto de vista del examen de laboratorio. Cuando yo quiero trabajar sobre la ventilación y le pido ayuda al ventilador no invasivo, nuevamente tengo dos grandes intervenciones. Uno es aumentar la frecuencia respiratoria, cuántas veces el paciente respira por minuto. Y el segundo es aumentar el volumen corriente, cuánto aire muevo con cada respiración. Esas dos intervenciones me permiten aumentar el volumen minuto. Y si yo aumento el volumen minuto, aumento la ventilación alveolar, disminuyo el CO2 y mejor las condiciones del paciente. Nuevamente, cuando estamos hablando de frecuencia respiratoria, acuérdense que el ventilador no invasivo va a manejar la frecuencia respiratoria que maneje el paciente. El ventilador se va a adaptar a los requerimientos del paciente. En los pacientes que están hipoventilando, uno puede setear una frecuencia respiratoria alta y el ventilador lo que va a hacer es que va a dejar que el paciente respire por sí solo y cuando lo necesita lo va a apoyar para alcanzar esa frecuencia respiratoria que yo setié. Pero los pacientes asmáticos graves llegan respirando con frecuencia respiratoria alta, 25, 30 respiraciones por minuto. Por lo tanto, a pesar de que yo quiera modificar, tratar de modificar esto, yo no puedo bajar la frecuencia respiratoria intrínseca del paciente. Así que es bien poco lo que va a modificar por sí solo el ventilador la frecuencia respiratoria. Distinto al paciente hipótico que está bañado en CO2, está quedando dormido, está respirando 6, 7 por minuto, uno le pone el no invasivo y despierta y empieza a conversar y a reclamar y a sacarse la vida. Pero el resto de los pacientes, el asmático, no. Desde el punto de vista de volumen corriente, estos pacientes están ahogados. Están tratando de mover el mayor volumen corriente posible porque están respirando a alta frecuencia. Su mayor problema no es tomar aire. Su mayor problema es que el sistema está en una condición muy inapropiada. Si está con presión positiva intrínseca, el tórax está muy expandido, el diafragma está muy aplanado. Por lo tanto, les cuesta mucho hacer trabajo respiratorio. Incluso aunque yo les conecte presión positiva, esa presión positiva va a generar poco aumento de volumen corriente con grandes diferencias de presión. Así que tampoco es mucho lo que les voy a ayudar desde el punto de vista de volumen corriente. Lo que puede dar de hacer es darle presión de soporte. Y eso es lo que nos va a ayudar, la presión de soporte, es que el paciente cuando inspire, inspire lo más rápido posible para poder darle el mayor tiempo a la aspiración. El problema es que molesta el ventilador, el paciente se siente ahogado, y si yo no tengo cuidado y le doy mucha presión de fin de expiración, finalmente puedo estar aportando mayor presión positiva de fin de expiración y estar aumentando el autopilio del paciente, haciendo cada vez más difícil que el individuo respire. Y por un tema mecánico, diafragma plano, tórax expandido, alveolos ya sobredistendidos, y yo estoy tratando de sobredistender más ese sistema. Así que sirve desde este punto de vista, básicamente dándole presión de soporte, pero el beneficio es bien delimitado y hay que elegir muy bien el paciente. ¿Qué cosas ayudan al paciente asmático grave y que no tienen que ver con el ventilador no invasivo? Y eso es clave. Uno, tengo la viaria que está obstruida, probablemente con algún grado de secreciones, está inflamada. Por lo tanto, hay que partir por las cosas básicas. Hay que obstruir al paciente y usen todo lo que tengan disponible para obstruirlo. Significa eso, salbutamol, hipatropio, todos los pus que tengan, vayan alternando. Está demostrado que nebulizaciones continuas es más efectivo que al esperar un tiempo en estos pacientes porque es un asmático grave. Utilicen sulfato de magnesio, utilicen ketaminas y que necesitan todo lo que necesitan que sepan que puede hidratar los bronquios. Adrenalina intramuscular es una opción. Todo lo que sirva para broncodilatar. Segundo, desinflamen los bronquios. Usen escorticoides. Corticoides que tengan un buen efecto antiinflamatorio. Significa esto, elijan el que tenga mejor efecto glucocorticoide. Los pediatras lo usan a cada rato. Usan solumedrol, metipenisolona sin ningún susto. Los adultos nos da por usar hidrocortisona que es un muy mal glucocorticoide comparado con la metipenisolona o con la dexametasona. Así que desinflamenlo, corticoides, dosis buena y tengan cuidado con la ventilación no invasiva. Es un recurso que si revisamos la evidencia se puede utilizar. No provoca daño, pero es muy chiquitito el grupo de pacientes que de verdad se benefician. ¿Por qué? Porque tiene peligros. Uno, hiperinsulación dinámica. Significa eso, que si ustedes no están atentos a cómo está la hiperinsulación intrínseca del paciente, ustedes pueden estar dejando cada vez que respire el paciente aún más aire retenido. Y eso va a generar que aumente el PIB, va a generar que el diafragma esté en peor posición, que el tórax se dilate más y que finalmente la elastancia sea más difícil de tirar al paciente. Bajan los volúmenes corrientes y el paciente se va al jabalí. A sincronía, el paciente se está ahogando y te están poniendo una mascarilla que no te deja respirar y que te dificulta la aspiración porque está dando presión positiva. Por lo tanto, los pacientes, si no están muy colaboradores, de verdad no se sincronizan con el ventilador. El paciente que está a punto de pararse se adapta inmediatamente porque ya no tiene más capacidad de hacer trabajo. Y ese individuo, probablemente, lo que lo vamos a conectar al no invasivo no es para no intubarlo, sino que es para hacer una secuencia de intubación no tardada. Le conecta la ventilación no invasiva, mientras logra oxigerarlo un poco, va a poder intubarlo. Pero el paciente que está luchando por su vida, en general, no tolera muy bien y no se adapta bien al no invasivo. Van a generar varotrauma. Van a tener presión positiva. Más de lo que está ya generando el paciente. El paciente se agita, se angustia, van a querer ir sedación, se les pasa la mano con la sedación, el paciente termina intubado, más o menos apurado, en malas condiciones, corriendo para el reanimador. Les va a costar utilizar los broncohidratadores. El pilar de tratamiento es dilatar los bronquios. Y si no puedo nebulizarlo fácil, y tengo que empezar a usar el aerogén, que no está disponible porque no está en mi centro, o tengo que empezar a hacer algún invento para tratar de nebulizar, finalmente ninguno funciona muy bien. Así que pierdo una de las pilares de tratamiento. Y por último, que hay que tener mucho cuidado con la ventilación no invasiva, es que retrasa la ventilación invasiva. Si el paciente es un asmático grave, que no está teniendo buena respuesta entre los primeros 30, 45 minutos, probablemente ese paciente es candidato a ventilación invasiva. Y la ventilación invasiva va a permitir que el paciente me entregue a mí el trabajo respiratorio. Yo me hago cargo de la frecuencia, me hago cargo de los volúmenes corrientes, puedo manejar las presiones de vía respiratoria, puedo regular los tiempos de inspiración-aspiración, generando una dinámica respiratoria que desde el punto de vista del centro respiratorio es absurda. Porque lo que yo voy a hacer es tratar de darle el mayor tiempo posible al paciente para que expire. Y eso significa que el CO2 va a empezar a subir, el centro respiratorio va a empezar a pelear, pero cuando el paciente está relajado y bloqueado, yo puedo hacerlo. En un paciente con su centro respiratorio funcionando, no va a tolerar eso. Y el paciente va a tratar de respirar y no va a tener la ventilación que uno necesita. Y no es fácil la ventilación invasiva en un paciente asmático. Si tuvieran que hacerlo, porque el paciente de verdad está en malas condiciones y el paciente, no sé, tiene orden de no reanimar y no intubar, o de verdad no tengo cama de UCI, no tengo un ventilador, no tengo capacidad de ventilarlo, se puede. Y desde el punto de vista de evidencia, no hay evidencia de que sea dañino, pero tampoco hay evidencia que aporte muchos beneficios. Las recomendaciones que si van a utilizar ventilación mecánica no invasiva en un paciente asmático grave, es de verdad porque no lo pueden intubar. Porque si es un asmático grave que no respondió, el manejo es ventilación mecánica invasiva. Pero si no lo pueden intubar, partan con IPA bajo. ¿Qué significa eso? Presión de fin de expiración pequeña, porque el paciente ya tiene una presión intrínseca alta. Ustedes parten con 3, 4 centímetros de agua y se van a dar cuenta, mirando las curvas, que el paciente puede tener 8 días perfectamente. Y significa eso que ese es el intrínseco, necesitan subir más que eso. Y cuando el paciente se vaya recuperando con quine, con bronquilatación, con corticoide, va a empezar a bajar y en el momento en que se adapte a lo que ustedes ya tienen, pueden empezar a subir. Pero partan con IPA bajo. Necesito dilatar las vías respiratorias, necesito aumentar la superficie de intercambio. El IPA, ese es importante, porque lo que voy a tratar de hacer es que el paciente, cuando inspire, en el menor tiempo posible, introduzca la mayor cantidad de aire. Así que esta diferencia entre el IPA y el EPAP, que es la presión de soporte, es lo que me está ayudando. Es probablemente lo único en que el ventilador no invasivo no me está ayudando. Desde el punto de vista de flujo inspiratorio, el mayor flujo inspiratorio posible. Que el paciente empiece a inspirar y la máquina se demore el menor tiempo posible en introducir aire. Y eso implica que mantengan una relación inspiración-expiración muy baja. Significa que el paciente se demore el menor tiempo posible en la inspiración y le dan el mayor tiempo posible en la inspiración. Recuerden que los bronquios están obstruidos. El paciente le cuesta botar el aire. En el momento de la inspiración es cuando tiene mayor dificultad. Esto, desde el punto de vista del centro respiratorio, no funciona. El centro respiratorio no lo entiende. Así que el paciente va a empezar a luchar. Y la única forma de manejar eso es colocándolo en un grado de sedación. Y ustedes lo empiezan a sedar un poco, empiezan a tener el centro respiratorio y con eso logran estas relaciones de inspiración-expiración es bien poco fisiológicas. Van a tolerar que el CO2 suba un poquito, pero lo que estoy haciendo es bajar el autopip, manejando la broncohidratación, mejorando al paciente. Pero recuerden que desde el punto de vista de enfrentamiento, cuando tengan un paciente asmático grave, el asmático que no está respondiendo los primeros 30, 45 minutos de tratamiento, lo más probable es que terminen en esto. Y este es un match de vida aérea que va a ser difícil desde el punto de vista de manejo, va a ser difícil desde el punto de vista de ventilación. Es un paciente que requiere unidad de cuidados críticos y que el ventilador no invasivo es una herramienta válida, no es terrible que lo usen, pero por favor no retracen la intubación. Porque desde el punto de vista de evidencia, hay bastante evidencia de uso de ventilador no invasivo en pacientes asmáticos. Cuando uno revisa la evidencia, está hecho en el asmático en general, pero no está focalizado en el asmático grave. Desde el punto de vista de manejo, no provoca daños, pero tampoco es demostrado un gran beneficio. Y si en el asmático grave, el manejo en unidad de cuidados intensivos con ventilador mecánico invasivo, sí mejora el resultado de los pacientes. Por eso si se han dado cuenta, por lo menos en clínica alemana, esto ya lo aprendimos básicamente tropezando harto, y los pacientes asmáticos graves no ingresan ni intermedio, ni MQ, sino ingresan ni intensivo. Aunque no estén intubados, aunque no estén en ventilador no invasivo. Porque cuando se obstruyen, el ventilador no invasivo es muy poco lo que aporta y habitualmente terminamos en ventilación invasiva hasta que logra soltar las vías respiratorias. Preguntas. De crisis como asma casi fatal, sulfato, y lo otro, nebulización de la liocaína. Sí, las nebulizaciones de la liocaína, poca utilidad. Básicamente, el objetivo de la liocaína, al nebulizarla, es tratar de disminuir los reflejos de vía respiratoria. Anda muy bien cuando los pacientes están con crisis de tost, están con mucha irritación de la vía respiratoria. Desde el punto de vista de respuesta a estos pacientes, la he probado, no he visto mucho beneficio, y la evidencia, hay poca evidencia. Sulfato amanecio es bueno. El sulfato amanecio hay que utilizarlo. Desde el punto de vista del asmático leve o moderado, ningún beneficio. Andan exactamente igual con buenas nebulizaciones y corticoides. Asmático grave y el que está preparo, andan bien. Y la dosis, 2,5, y si responde, 2,5, y puede hacerlo dos o tres veces, no hay ningún problema, mientras el paciente lo tolere. Si lo pasas muy rápido, les baja un poco la presión, se va a su hilata, se sienten como a la mona, pero no hay ningún problema. Y se pueden usar dosis altas, parecido a las que se usan en la preclampsia. Así que, sulfato amanecio es bueno, corticoides, que funcionen, bronquilatadores, todo lo que tengas, continuo, hasta que termine intubando al paciente, y idealmente, si lo vas a intubar, tendrán algún mecanismo para poder seguir bronquilatándolo. Lo que tú quieras, el paciente está grave, acuérdate, este es el asmático, que verá la inmunidad de cuidado intensivo, y que lo que estáis luchando es porque no se muera. Así que, en general, de 80 para arriba. Si le ponías 80, 125, ninguna diferencia. Pero es asmático grave, así que ponle el corticoides con gana. Nadie te va a retar, porque se estaba muriendo. Este es el paciente que, el gran problema, desde el punto de vista práctico, es reconocer cuando estás frente a un asmático grave. Y de repente, uno trata de convencerse de que no es un asmático grave y tratar de aguantarlo, porque es un paciente, y más encima, desde el punto de la evidencia, los que terminan con mayor frecuencia intubada son los pacientes jóvenes. Los asmáticos 40, 50 años andan bien, responden bien, pero los asmáticos jóvenes pueden ser muy difíciles de manejar. Entonces, si tienes un paciente de 30 años que está pensando en intubarlo, todo el mundo, no, si va a responder, va a responder. Pero, en general, cuando veas un asmático bien ahogado, 30, 45 minutos con él encima, si notas que está mejorando, probablemente es una crisis severa, pero si no está mejorando, vais a tener que empezar a trabajar con él y no hay que amargarse. Y ahí, da lo mismo tomar el doctor de exámenes que queráis, todo lo que queráis, no pasa nada, si va a un icuede intensivo. ¿Inclusiones de adrenas? Sí, pero, en general, con adrenina intramuscular, es buena vía, es segura, y es más fácil, nadie te va a retar, nadie te va a poner cara de susto. Le ponéis, lo estáis nebulizando, tenéis tu vía venosa periférica, le coloqué 0,3, igual que un anafilaxe de adrenina intramuscular y veis la respuesta. Si anda bien, saliste en las maticoraves, si no anda bien, intúbalo y le partire una infusión de adrenina. Pero lo mismo, no retrasar la intubación en el paciente que de verdad no está respondiendo. Entonces, con la vía intramuscular, entre todas las cosas que estáis haciendo, es súper rápida, no se demoran dos minutos en prepararlo, porque eso sí están acostumbrados con la anafilaxia, cambian menos adrenina, se demoran no sé cuánto en ponerla, entre que la titula y todo, intramuscular no me lo complique. Beneficio de la nebu con adrena y el beneficio de una dosis remitida de sulfato. Sí. Sulfato y magnesio, sí, si sigue obstruido. Si sigue obstruido y me está tolerando, no tengo ningún problema en seguir poniendo el magnesio, porque todo lo que sirve para dilatar la vía respiratoria y relajar músculo liso, funciona, y el sulfato de magnesio funciona perfecto. La ananina, en nebulizaciones, desde mi punto de vista, mucho mejor intramuscular, tiene mayor efecto sistémico, el paciente, como está, desde el punto de vista respiratorio, bien difícil el manejo, te cuesta que las nebulizaciones sean efectivas, por eso hay que hacerlas continuas. Entonces, para que sea efectivo tienen que ser hartas nebulizaciones con la ananina. Entonces, si tengo la vía intramuscular que anda re bien, yo prefiero la ananina por vía intramuscular y entretenerme con nebulizaciones con el salbutamol, el hipatropio, con todo lo que tú quieras. Entonces, aprovecho de atacar por dos frentes. Si no, tengo que ir alternando frente a frente y el paciente de verdad está ventilando poquito, así que, ataquemos por todos lados. Corticoides, magnesio por otro lado, la ananina intramuscular y mientras tanto los denulizando salbutamol perdual, salbutamol perdual, salbutamol perdual. 30, 40 minutos, ¿no estáis mejor? Empezamos a llamar a la familia para contarle que lo va a mi tuve. Y ahí, habitualmente, el no invasivo, ¿para qué? Si el paciente está saturando, gana un poco de tiempo y si el paciente está tranquilo, en tuve de entrar. Pero, creo que el no invasivo es poco y es muy reducible el escenario en que aporten el asmático grave de verdad. El que no es tan grave o el paciente viejito que está muy dañado y tiene mala mecánica ventilatoria, ese no hay ningún problema porque se está haciendo en la pega al paciente. Pero que está obstruido y no está dándole el problema de fondo. O sea, en el fondo, pensar como en el no invasivo como el puente para intubar. Ventilación, o sea, secuencia de intubación retardada. Lo que voy a hacer es que lo voy a intubar igual, pero lo que voy a usar es el no invasivo para tratar de obtener las mejores condiciones para intubar. Que es un pelillo distinto al usar el no invasivo como estrategia terapéutica. Acá, como estrategia terapéutica, es poco lo que puedo hacer. Pero como estrategia de secuencia retardada, sí puedo ganar tiempo. Me permite asegurarme que estoy recibiendo oxígeno al 100%, me permite tratar de dormir un poco al paciente y que mantenga las frecuencias respiratorias. Tengo hartas cosas que puedo hacer mientras lo estoy preparando para intubar. ¿Y este ciclo del ansioso el usar benzosepina o morfina? Uno, morfina, poco, le tengo muy, la morfina por definición no es ansiolítico. La morfina anda muy bien cuando me estoy muriendo y quiero que mi centro respiratorio y mi cabeza reclame menos. Ni un problema. Desde el punto de vista de ansiolítico es un mal ansiolítico. Segundo, si le ponían dovenosa, produce un poco de liberación de histamina, eso también produce vasoconstricción, baja la presión, o sea, broncoconstricción, baja la presión arterial, tampoco es bueno. Y tercero, que ha saldado al paciente. Uno, tú ha saldado al paciente y piensas, si me dan dosis bajita, probablemente ayuda un montón. Así que, ni un problema. ¿Qué tamina anda bien? ¿Qué tamina anda bien? La ventaja de la ketamina es que uno va a disociar un poco al paciente y lo segundo va a tener un efecto sobre también a nivel bronquial. Desventaja de la ketamina el paso por las dosis, porque lo que está ahí usando son dosis bajitas. ¿Y qué significa eso? Te tratan de usar una dosis que no es analgésica, sino que es inicialmente disociativa. Por lo tanto, de repente te podés quedar metido entre medio en la dosis como psicodélica y el paciente en vez de estar más tranquilo está más agitado. Entonces, la titulación no es tan fácil. ¿Y el mío que sí tiene como la roncorrea? Sí, produce roncorrea, pero estos pacientes como lo estáis manejando con las nebulizaciones en general se manejan bien y si utilizas dosis no es tan terrible. Lo que a mí me asusta más es que el paciente no se me quede dormido sino que se me ponga medio psicodélico y se me agite y ese termina entubado medio apurado por gel. Entonces, ¿qué prefiero yo? Prefiero vencer la cepina y ¿cómo se llama esto? Y te quedarme al lado al paciente y calmarlo y sentarlo y afirmarlo y conversar con él y estar al lado. Y si el paciente yo creo que ya va a ventilador no invasivo probablemente a ese sí le voy a poner ketamina porque le pongo una ósea un poco más alta y le conecto al no invasivo y me aseguro que si se me deprime un poco está con el no invasivo y el problema resuelto. Y estoy pensando en intubarlo con una secuencia retardada. Entonces, para el despierto para el que no quiero intubar me aguanto con la ketamina. En este paciente que ya lo veo muy grave estamos hablando al borde de un precipicio por decirlo así. Voy a hacerle a ella ketamina a pesar de todas las medidas que ya he utilizado. ¿Hay algún momento en que yo digo tiene posibilidad de que no vaya a invasivo? ¿De que no haya invasivo? En general el asmático grave va a terminar en ventilación mecánica no invasiva en el sentido de que y por eso te decía que ahí está la dificultad. Probablemente la dificultad es estar en que no hay una herramienta o un examen o algo que te permita definir bien qué es el asmático grave. Cuando está a punto de pararse es evidente pero hay un paciente que es un estadio antes que el individuo que todavía está luchando con su vida porque es un paciente joven y tiene reserva y ese individuo no es tan fácil de darse cuenta. Desde el punto de vista así como de evidencia y de experiencia es el que no responde al tratamiento. El que le ponéis empeño le va a un cuillatay con todo lo vais a ver está más o menos igual está más o menos igual ese paciente no va a andar y ese paciente tenés que seguir jugándole un rato pero no va a andar y en el momento en que defines que ese paciente va a requerir cosas más agresivas significa que eso le va a poner ketamina para dar de yo hacerme cargo de su frecuencia respiratoria ese paciente en un ventilador no invasivo no va a andar bien. Ese paciente hay que dormirlo y con el talón no invasivo. Si lograste sin ventilador no invasivo manejarlo con bronquilatadores con salbutamol con adelanina con magnesio con todo y lo estabilizaste perfecto pero si ya estáis avanzando en el no invasivo desde mi experiencia vaya a terminar en el ventilador no mecánico no invasivo tarde o temprano y finalmente estáis retrasando algo que es inevitable y desde el punto de vista de manejo del paciente de verdad lograr sacar el centro respiratorio hacerme cargo de la ventilación si te permite modificar cosas que el no invasivo no te permite y si me puedo hacer cargo bien de la relación inspiración-expiración del flujo expiratorio y empezar a sacar el autopip con el ventilador no invasivo no hay forma de sacar el autopip le pedí ayuda al kine te ayuda con la parte mecánica y de verdad el paciente en un rato o sea en 24 horas es otro paciente pero con el no invasivo pasáis 12-14 horas la misma cuestión el paciente como la mona tratando de colgarle droga y cuestiones y no fuiste para ningún lado entonces creo yo que aquí es como deciste tú al borde del precipicio o salto o no salto no va a aguantarse mucho antes de saltar ¿Gases arteriales? al principio si no me cambia mucho el manejo porque básicamente desde el punto de vista de oxigenación si está saturando y no responde al oxígeno perdiste probablemente está ahí condenado así que ponle no invasivo y piensen intubarlo si no está saturando lo que te interesa es ver el CO2 y el CO2 venoso no es tan malo en el sentido de que si está bajito el paciente está todavía peleando vamos bien si está normal ojo porque ese individuo debería estar con el CO2 bajo y si está alto está ahí en la vez y ahí probablemente no invasivo lo voy a intubar entonces me sirve a tomar decisiones desde el punto de vista de manejo cuando ya lo intubas hay gases arteriales y todo lo que tú quieras pero así como desde la primera intervención para tomar decisiones no está terrible porque acuérdate que este es el paciente asmático el paciente que le va a tomar una imagen y se ve normal la foto el escáner está normal la fotografía está normal es decir ¿por qué esto cuando se está muriendo? y básicamente porque está muy obstruido entonces que te aparezcan estas PAFIs gigantescas finalmente tienen que ver solamente con problemas de alteración BQ entonces sí me interesa pero primero que le dejan todo lo posible por bronquilatarlo por desinflamarlo y por ponerlo en las mejores condiciones posibles si no prendió y ya pasaron esos 30-45 minutos en que decidí que es un asmático grave ahí dale tómale todo lo que quieras lo mismo que antes si queréis que haces dale pero el paciente ya está condenado al tubo y ahí no importa que lo hagáis sufrir y llorar y se ahogue más porque se ahogue más última pregunta asmático grave por supuesto secuencia de intubación retardada ahí entra la ventilación no invasivo pero en el asmático moderado que empezó a responder que decidiste partirle el ventilador mecánico no invasivo que ahí se ayuda ¿cómo identificas estando al lado del paciente cuando se empezó a echar a perder de nuevo y tenés que progresar hacia la intubación para irte justamente en ese paciente el moderado hay un grupo de estos pacientes que de verdad están cansados y después que logran de ese bronco y latarse están fatigados en el sentido que llevan un montón de rato ventilando y estaban yéndose a la vez así que son bien agradecidos de que en ese momento cuando ya lo lograste sacar del asma grave ayudarlo con un no invasivo y desde el punto de vista de evidencia esos pacientes andan mejor menos plegades de ser intubados menos complicaciones asociadas a la vida respiratoria y básicamente lo que hay que estar haciendo y desde mi punto de vista terminando la frecuencia respiratoria el mejor marcador para mí que la cosa no anda bien es que el paciente si de verdad respondió y está bien la frecuencia respiratoria baja y se acerca a la frecuencia respiratoria normal están en 12, 14 por minuto si el paciente sigue polimérico anda a darte una vuelta porque algo está pasando o el individuo le falta aporte de volumen o el individuo está con algún cuadro infeccioso o el individuo está con un neumotorax finalmente que no lo viste al principio que lo está pillando ahora o se volvió a obstruir y tenés que empezar a nebulizarlo de nuevo pero para mí frecuencia respiratoria es el mejor marcador que la cosa más bien o más mal igual hay que hablarlo clínicamente y ver cómo está obstruido pero si el individuo está cómodo aunque suene un poco está cómodo pero la frecuencia respiratoria para mí en el ventilador es lo más importante y lo segundo la gran ventaja de que al tenerlo conectado al ventilador es que puede estar mirando cómo se comporta la presión de vía aérea entonces tú puedes ver realmente cómo está la presión de inspiración y si esas presiones están disparadas las presiones de fin de inspiración empiezan a subir empiezan con autopip tenés que empezar a hacer algo dando vuelta pero en general el asmático grave que respondió y se quedó no invasivo y se acomodó anda bien hay que estar ahí al ladito pero si sigue polimédico ojo como consejos en relación al asmático grave la mayor dificultad identificar cuándo está frente a un asmático grave y eso lo van a aprender viendo muchos pacientes no hay un puro examen que lo defina cuando tengas un asmático grave hay que tirar la casa por la ventana significa eso todo lo que tengas disponible para dilatar los bronquios para desinflamarlo apórtenle volumen porque esos pacientes vienen secos muy polémicos y eso es parte de la taquicardia no es por el salbutamol si el paciente después de 30 a 45 minutos no responde probablemente ese paciente requiere un manejo invasivo de vía aérea el ventilador mecánico no invasivo tiene escenarios en el paciente que no puedo intubar dado las condiciones del paciente o dado las condiciones de mi centro y puedo tratar de con eso tratar de sacarle un poquito de trote pero la mayor parte de las veces lo vamos a utilizar como parte de una secuencia retardada de intubación y desde el punto de vista de evidencia este es un grupo de pacientes lasmáticos graves el que está pre-eparo en el que no tenemos evidencia clara ningún randomizado grande que nos permite definir cuál es el beneficio y cuál es el riesgo muchas gracias